Esta iniciativa busca contribuir al cierre de brechas en el aprendizaje, apoyar a la labor de maestros y maestras en las zonas rurales, favorecer el bienestar socioemocional de más de 55 mil niños y niñas de primero de primaria a sexto de bachillerato que viven en las poblaciones más vulnerables. Les estamos invitando a que se vinculen a esta gran oportunidad. Si estás interesada o si estás interesado en realizar tu pasantía o tu práctica profesional, esta es una gran oportunidad porque más de 1,491 sedes educativas priorizadas por el programa están esperando tu sabiduría y están esperando el amor que le puedes transmitir a cientos de generaciones en este país. En más de 128 municipios del país podrás vincularte como voluntario o como voluntaria a través de tu universidad o de la escuela normal superior en la que estés trabajando o estudiando. Es fundamental que puedas aportar a este momento tan importante en la historia de nuestro país. La pandemia nos dejó unos impactos inmensos en rezagos educativos. Tu liderazgo, tu sabiduría en tu proceso de formación como maestro o como maestra es muy importante para que niños y niñas en diferentes zonas del país, en territorios vulnerables, puedan aprender de lo que tanto sabes. Las personas que se postulen en este momento como voluntarias van a encontrar las instrucciones en el Ministerio de Educación Nacional, en sus universidades, con sus decanos, con sus decanas, con sus rectores y rectoras. Juntos, juntas, vamos a transformar la educación de Colombia. ¡Que viva la escuela! ¡Que viva la escuela!